¿Cómo están amigos de todas partes del mundo? Una vez más con ustedes les saluda Luis Y de manera muy rápida les cuento Y espero que el video les pueda ayudar Lo que ocurre es que a mis manos llegó Un equipo, una laptop en marca Asus, de última generación Es un procesador Core i3 De octava generación Como podemos apreciar acá En pantalla Y lo que ocurre es que le iba a dar formato Para instalarle el Windows 10 Así es, un Windows 10 Que totalmente va a quedar muy bien con esta laptop Y cuando yo voy Al sistema de arranque, al boteo Me encuentro con esto Lo que ocurre es que en otras marcas En otras laptops para poder instalar un sistema operativo Tenemos que hacer ciertas configuraciones Con el tema del UEFI Bueno, algunas personas creo que me podrán entender Bueno, hay que poder configurar Para que pueda recibir No, el disco Para poder darle formato Si no hacemos esa operación La laptop tiene una forma de protección Que evita de que, bueno, podamos darle formato Entonces me encontré con esta interfaz Que me pareció muy interesante Y podemos ver donde dice Boot Priority Normalmente aparece Las dos primeras opciones De Windows Boot Y Toshiba Si La tercera opción Es la lectora que yo he instalado O que le he puesto a esta laptop Para poder darle formato Lo que tenemos que hacer Es muy, pero muy sencillo Y no nos complica las cosas Nosotros vamos Con el puntero del mouse Seleccionamos Y lo subimos Hasta la parte superior Así de sencillo Yo me imaginé Que tan fácil podría ser Vemos Y lo tengo ya Ahí Acá arriba Y ya está Ahora lo que tenemos que hacer Es con F10 Guardar los cambios Y automáticamente El disco de arranque Va a levantar Y vas a poder darle formato A esta laptop Asus Totalmente Moderna Me pareció muy interesante Hacer este video Porque de repente Algunos de ustedes Les puede ayudar Si amigos Entonces espero De que realmente El video haya sido de utilidad Hasta una próxima oportunidad Que Dios los bendiga Y si este fue tu caso Déjame tu comentario Y así también Podernos ayudar Entre nosotros Si Hasta una próxima oportunidad